El balón va aquí abajo, por abajo por el piso, y no me hagan hacer esto, ni esto, también el balón a mí, esto, acá, aquí, entrega, ahí comenzamos, piernas juntas, y no me hagan hacer esto, acá, aquí, entrega, ahí comenzamos, piernas juntas, siempre, siempre, el balón, el cuerpo tiene que quedar detrás del balón, o si no se les va por un lado, ahora estamos calentando, ahí comenzamos, listo, ahora paramos ahí los que tienen el balón van a hacer este los que no lo tienen van a hacer este movimiento vienen acá dame el balón aquí, arreglo de piso arreglo de piso vamos, aquí, eso vamos, aquí estoy calentando ese es un calentamiento lateral el mismo de piso aparecen un poquito más para que no se vayan a estrellar listo arreglo de piso vamos, arreglo de piso agáchate un poquito más eso que lento es un calentamiento el piso que es un calentamiento el piso por favor, ese apelante el piso se paje en un calentamiento de piso está la cara Gracias.